Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial del magazine desde abajo televisión la otra posición para ver. El pasado 16 de mayo Buenaventura entró en paro cívico indefinido como protesta ante el abandono estatal que ha sufrido durante años. Desde abajo televisión hizo un cubrimiento especial en compañía de Daniel Vargas Castillo, sociólogo de la Universidad Nacional e integrante de nuestro equipo de trabajo que nos estará acompañando en esta emisión. Gracias Daniel por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Daniel, ¿cómo se vivió la suspensión del paro en Buenaventura luego de 22 días de negociaciones con el gobierno? En general los ánimos estaban ya un poco agotados, sobre todo en la economía, en los hogares, sentían que no iban a poder resistir más. Sin embargo sintieron una victoria, lograr los acuerdos significó para la población de Buenaventura un éxito rotundo en cuanto a la capacidad de organización. Se corría el riesgo de no lograr los objetivos, pues que la población iba a sentir desconfianza y sobre todo la pérdida y la disposición para una eventual reorganización. El pasado 6 de junio la celebración corrió por cuenta la Iglesia Católica, quien jugó un papel protagónico en las negociaciones del paro. Luego de 22 días, los bonaverenses se pusieron al día con la limpieza de las calles del municipio. Veamos la primera entrega de este especial. Y nos ven así, sudados, revolcados, miren nuestras manos, estamos recogiendo escombros. Algunos no hemos dormido desde ayer, pendientes de que el punto de la gente tuviera la información, pendientes de mantener bloqueados nuestros jóvenes. Fuerza, ayer armando caravanas para que entrara el gas, para que Buenaventura tuviera gas. Armando caravanas también para que la gente pudiera pasar los puntos, la gente la comida. Amanecidos aquí, tocando música, nuestros bombos, nuestro guasal, nuestra marimba. Y ahora sudados porque después de todo el bororo y recibir esa gran noticia de los acuerdos. Ames! 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 ¡Voy para Colombia a la paz! ¡Voy para Colombia a la paz! Agradecer al señor arzobispo de Cali, que durante los días del paro cívico nos dio una mano como garante y ayudó a avanzar en las conversaciones. Y hoy, en este día de fiesta, en este día histórico, ha querido venir a acompañarnos en esta concelebración de la Eucaristía. No hay final sin un principio. Esta celebración fue el resultado de la lucha y resistencia de un pueblo que dijo no más a las injusticias que durante años ha soportado. A nosotros nos han dicho que Buenaventura es el principal puerto del Pacífico, pero como puerto sabemos que ha sido como el pulmón económico del país. Pero la situación social, política y económica de Buenaventura como ciudad es caótica. Estamos viviendo una situación muy tremenda. Porque sabemos que el gobierno a Buenaventura en los últimos 50 años no lo ha cumplido. La verdad que no lo ha cumplido porque ustedes mismos ven el abandono. Buenaventura es una de las ciudades más atrasadas de Colombia. Importante entender un contexto estructural de violaciones de derechos humanos en la zona de participación política, inclusión económica y también de reconocimiento cultural que existe aquí en Buenaventura. Los problemas más graves pues tienen que ver con salud, educación, saneamiento básico, tiene que ver con justicia, tiene que ver con todos, hay muchos elementos que son prioritarios. La problemática que hay en este pueblo es miseria, aquí todo lo que entra se desaparece y nadie se ha de pan de huevo, como dice uno. Todo ha conducido a un abandono del gobierno. Hay problemas severos en la zona de gozo efectivo de derechos, entonces hay una necesidad de cambiarlo. Nos quitó el derecho a la educación, nos quitó el derecho a una vida digna, nos ha quitado el derecho a beber agua potable las 24 horas del día. Se ve demasiada pobreza. Estas son las realidades del pueblo bonaverense que llevaron al Comité del Paro Cívico a impulsar las protestas y manifestaciones el pasado 16 de mayo en Buenaventura. Con el propósito de bloquear las vías de acceso, las vías de comunicación para impedir el tránsito de vehículos de transporte y vehículos de carga principalmente. Esto con el objetivo fundamental y que fue bien logrado era el de paralizar un sector importantísimo de la economía de nuestro país. Los invitamos a ver la segunda parte. El pueblo no se rinde carajo, por nuestro territorio carajo, por nuestras mujeres carajo, el pueblo no se rinde carajo, por lo que queremos carajo, el pueblo no se rinde carajo. Por eso aquí luchamos carajo, el pueblo no se rinde carajo, con nuestro guasá carajo, el pueblo no se rinde carajo. También con nuestro bambos carajo, el pueblo no se rinde carajo, tocando el cununo carajo, el pueblo no se rinde carajo. El disparo se está haciendo por abandono estatal. El gobierno nacional tiene con la población de Buenaventura, porque Buenaventura les interesa solo por el suerto, no por la ciudad, por la gente. Nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que declare Buenaventura en emergencia social, ecológica y ecológica. Por eso la población de Buenaventura tomó la decisión a salir en paro cívico indefinido. Porque Buenaventura se respeta, aunque no la hacemos respetar carajo. El pueblo no se rinde carajo, por nuestro territorio carajo, el pueblo no se rinde carajo, por nuestras mujeres carajo, el pueblo no se rinde carajo, por lo que queremos carajo, el pueblo no se rinde carajo, por eso aquí luchamos carajo, el pueblo no se rinde carajo. La comunidad está en la pensativa de lo que la negociación o el gobierno proponga en temas de soluciones para estructurarse para Buenaventura. El gobierno propone otras alternativas que sean distintas a la emergencia económica, ecológica y social. Pero resulta que es que la confianza del pueblo ya la perdió. Cuando se habla de mesas, de promesas, de actas, no ha funcionado. Entonces la emergencia sí nos garantiza a nosotros que al menos algo claro para destinar recursos para solucionar los problemas de Buenaventura. De lo contrario, es muy difícil creer y especialmente no estamos creciendo a cualquier gobierno. Entonces ya la comunidad desconfió un poco de eso. Todos somos conscientes de que esto ya lo venimos sufriendo hace tiempo. Por eso es que estamos en el paro pacífico, para que el gobierno le cumpla los 30 años de atraso que le lleva a Buenaventura para que quedemos al mismo nivel de las otras ciudades. Eso con el tiempo lo que se viene de su mando durante años y años, ya lleva a que la población de Buenaventura hoy le reclame al gobierno nacional por esa deuda histórica que tiene. Y en este momento estamos pidiendo la inclusión en los megaproyectos que están llegando y el no desalojo del territorio, porque lo están haciendo muy paulatinamente. Y que la gente realmente viva con lo que estamos pidiendo. Acueducto, alcantarillado, agua potable. Buenaventura se merece mucho, mucho más de lo que hasta ahora le están dando. La gente negra se cansó de que lo marginaran porque son negros. Somos parte de este país y no vamos a seguir sintiéndonos que somos inferiores a este país y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. En Buenaventura viven aproximadamente 500 mil personas, de las cuales 230 mil están en capacidad de trabajar. De esas personas, apenas 190 mil trabajan y solamente 80 mil cuentan con un trabajo formal, con prestaciones y seguridad social. La mayoría en trabajos que no requieren de mayor calificación. Hay 40 mil personas desempleadas y el resto, 110 mil, trabajan en el sector informal. Además de esto, el 88,5% de la población es afrocolombiana, el 10% es blanca mestiza y el 1,5% restante es indígena. El 94% de la población vive en la cabecera urbana y el resto vive en el área rural e insular. Continuamos con la tercera parte sobre el contexto histórico de Buenaventura. Nuestro alcalde, el doctor Eliezer Arboleda Torre, se refirió a que las personas en Buenaventura solamente viven del rebusque. Tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo 5 o 6 puertos, el desempleo de Buenaventura está en el 65%? La informalidad está por acá casi en un 90%. Fuera de eso, no tenemos empresa. No hay empleo para los padres puedan trabajar y aportar el dinero que necesitan nuestros jóvenes para capacitarse. Es algo que a nosotros nos duele que los traigan gente de otro lado para que vengan a emplearse a Buenaventura. Porque si somos conscientes, la mayoría de los funcionarios de los puertos que hay en Colombia, en Buenaventura, vienen de otros lugares a trabajar aquí. No importa la capacidad que las personas en Buenaventura tengamos, no importa la educación. Y aquí en Puerto algunos trabajadores están en esas cooperativas donde llega un barco, les pagan un millón de pesos a 15 o 20 trabajadores y repártanse como puedan. Que la sociedad portuaria le ponga freno a eso, que saquen todos esos contratistas, ustedes lo están robando a nosotros. Ya estamos cansados. Mire, Buenaventura no tiene un hospital ni de segundo ni de tercer nivel. Tenemos puestos de salud. En el tema de salud hay un abandono total. Teníamos un hospital que fue cerrado. No tenemos centros de salud o hospitales que respondan a las necesidades del pueblo. Porque nuestros familiares se mueren esperando una cita médica. Nuestros familiares se mueren porque no hay una ambulancia para trasladarlos a Cali. Nuestros familiares se mueren porque no hay un especialista. No tenemos hospitales, no tenemos centros de salud adecuados y tienen que desplazarse a la ciudad de Cali. Yo tengo un niño de 7 años y me toca viajar 10 veces al mes. Me lo ven 10 especialistas en la ciudad de Cali porque aquí en Buenaventura no hay un hospital ni siquiera de segundo nivel que me pueda atender las necesidades básicas de mi hijo. No es apropiado de pensar que hay una ciudad de cerca de 500 mil habitantes en un país tan desarrollado como Colombia que tiene problemas de agua potable por casi todo el mundo. Estamos exigiendo que haya agua en nuestras casas porque es una contradicción grandísima. Nosotros somos ricos en biodiversidad. Nosotros tenemos 9 cuencas hidrográficas y más de 2 mil ríos entre ríos y quebradas y riachuelos que alimentan esas 9 cuencas. Tenemos más de 2 mil. Pero lo contradictorio es que en las casas de nosotros, en el grifo de las casas de nosotros, no llega agua. Es una de las regiones más ricas en agua y los encontramos que nosotros no tenemos agua sino cada 2 días o cada 3 días. Y pagamos los recibos más caros del país. Cali no tiene las fuentes hídricas que tiene Buenaventura y Cali tiene agua las 24 horas. La educación es pésima. No tenemos universidades para prepararlos nosotros y nuestros hijos. Las instituciones educativas están en el deterioro más grande. Nosotros vemos unos planteles educativos tristes, de ruina, de miseria. Vemos unos planteles educativos donde no hay baño. El acceso a la educación limitado. Aquí tenemos centros de educación muy mínimos. Muchas personas tienen que desplazarse. De hecho, los fines de semana, personas que hacen cursos a nivel de universidad tienen que ir de Buenaventura porque no hay cursos pertinentes. Y también que la educación, nosotros tengamos que desplazar hacia Cali a estudiar, por decir, derecho, medicina. Porque no se justifica que Buenaventura siendo una ciudad puerta, nuestros jóvenes no tengan oportunidades de mejorar su calidad y su condición de vida. El futuro que le espera a los jóvenes es un futuro muy incierto por lo que estamos viviendo. Hoy en día, una persona que no tenga estudios, que no sea universitario, es difícil hacer un empleo formal, ¿no? Los jóvenes de Buenaventura tienen dos opciones. Ser vigilantes de seguridad o ser motorratones. Creo que para los jóvenes es una situación bastante difícil. Antes decían porque los jóvenes de Buenaventura no se preparan, no van a las universidades. De hecho, la juventud ahorita trata de crecer, pero ven con inspiraciones irse afuera, se van de la ciudad porque no ven oportunidad. Toda la materia prima que hay en esta ciudad, el tema de pesca, el tema del cabotaje, industrias madereras, los jóvenes ya no la ven como una oportunidad porque han decaído. Por eso la juventud se está perdiendo, porque no tienen oportunidades, no hay estudio para ellos, no los apoyan en el estudio, terminan el bachillerato y quedan ahí. Los jóvenes, en vista de que no tenían una oportunidad digna de trabajar, de esforzarse, de estudiar, les tocó como última opción entrar, pertenecer a estas Bacrini. Ciertos grupos se están aprovechando de los muchachos porque como ellos no están preparados intelectualmente, fácilmente viene otra persona y los engaña. No nos olvidemos que hoy los grandes asesinos, los grandes grupos delincuenciales son integrados por jóvenes, entre los 10, 12, 15, 18, 20, 25 años, que por la necesidad y no contar con alternativas de desarrollo se hace en estos procesos. O terminan la universidad y no tienen un apoyo y si son mil, de los mil, 5 o 10 pueden conseguir y los otros, esperar a ver qué es lo que sucede. Muchos se meten a caminos que no deben de meterse a encontrar en su vida. Entonces, mirar la situación que se está viviendo hoy en nuestra ciudad, ver a nuestros jóvenes sin esperanza, sin anhelo de hacer algo digno para ellos sobrevivir, el futuro que les espera Buenaventura, si sigue como va, sería un futuro incierto, un futuro desolador. Buenaventura tiene un déficit estructural. Lo poco que hay, hoy se está privatizando. Y necesita adecuación de algunos escenarios para la práctica deportiva de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. En el 2009, a través del decreto 1296, fue creada la estampilla del adulto mayor, pero teníamos en ese entonces el Ministerio de Salud y Protección Social. Luego, en el 2010, el Ministerio solo queda de salud. Entonces, queda, digamos, lo del adulto mayor en el limbo, podríamos decir. En cuanto a estos componentes, cultura, recreación y deporte, pensamos que estamos muy atrasados. también cuenta con la carencia de clubes que se encuentren totalmente legalizados o de escuelas de iniciación deportiva. En las comunas no hay ningún lugar que invite a eso. Las organizaciones culturales independientes que son privadas, hoy le hemos hecho la tarea al Estado por muchos años. Desde la formación de nuestro grupo folclórico hemos logrado que nuestros grupos hagan el trabajo social de reivindicar a unos jóvenes, sean niños, hombres, en un concepto donde ellos aprendan en tiempo libre a conocer su cultura, a adquirir y identificar su cultura para contrarrestar el alto índice de violencia. Buenaventura es un pueblo atravesado por el conflicto. Durante años ha sido testigo del enfrentamiento entre la guerrilla, el Estado y el paramilitarismo. Parte sin abierta disputa por su posición geoestratégica y por la riqueza minera que representa. Esta realidad es común en el Pacífico colombiano. De hecho, muchas de las víctimas de desplazamiento en esta región del país habitan Buenaventura. Más del 50% de la población bonaverense es víctima del conflicto. Más del 50% Mi huamua, quiero salar, quiero salar, mi huamua, quiero... Estábamos viviendo una violencia muy brava, el cual Buenaventura era la cumbre de la violencia referente a los grupos alzados en armas. Más que todo la violencia es por pelea de territorio, porque que hay muchos entes o personas interesadas en arrebatarlos en nuestra tierra. Los que han traído la violencia aquí son los de la política, los del Senado, el presidente más que todo, porque el presidente es más violento que las personas que piensan que viven aquí. Empezando por el gobierno nacional y por los empresarios, porque ellos se dieron de cuenta que Buenaventura, esta tierra pacífica, es una mina de oro. ¿Hay algo que los preguntamos los bonaverenses? Si durante algunos años atrás las Bacrines hicieron tanto desastre en la ciudad de Buenaventura, desplazando a la población de esta ciudad hacia las veredas, los corregimientos y sus alrededores, ¿por qué en ese tiempo no hubo el despliegue de la fuerza militar que hay hoy en día sobre las avenidas Simón Bolívar en nuestra ciudad? Porque la gente está solamente pidiendo lo justo, lo digno. En cierto sentido, son promotores de la violencia que estamos viviendo en nuestra tierra. Ellos son promotores de la pobreza que estamos viviendo, porque a ellos no les interesa que Buenaventura se desarrolle, porque si Buenaventura se llega a desarrollar, entonces les va a ser más difícil a ellos poderlo sacar y poder hacer lo que ellos tienen planeado. El paro de Buenaventura no fue algo improvisado, al contrario es el resultado del trabajo arduo de concertación de organizaciones que durante cuatro años estructuraron y definieron la hoja de ruta a efectuar. Nosotros nos juntamos hace aproximadamente cuatro años, cuando estaba uno de los picos más grandes de la violencia aquí en Buenaventura, donde había casas de piques, muchos desaparecidos, muchos asesinatos. Decidimos juntarnos y nos planteamos una agenda conjunta entre varias organizaciones encabezadas por la Iglesia Católica a través de la Pastoral Social. Nosotros empezamos a desarrollar toda esa agenda y dentro de ese desarrollo de la agenda nosotros realizamos lo que llamamos la Marcha de Entierro de la Violencia para Vivir en un Territorio con Dignidad. En esa marcha salimos más de 80 mil personas a decirle a Colombia y al mundo entero que nosotros enterrábamos la violencia de una manera simbólica y que va hasta allá, que se llevaran todo ese aparato de guerra y nos dejaran vivir en el territorio como lo habíamos hecho de manera ancestral. Aquí en Buenaventura, ese programa que tenemos, ya le di instrucciones al Ministro de Hacienda, 400 millones de dólares vamos a invertir. Y a los diseños de cómo vamos a crear una ciudadela industrial para que generen más empleo, para traer más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico. Porque tienen planes de choque apenas ahora, en medio de la campaña de reelección presidencial, y no lo hicieron durante los cuatro años. Y yo me he propuesto que ese abandono termine, que termine la guerra en Colombia y el abandono de Buenaventura. Y el gobierno, el presidente Santos, puede tomar hoy la decisión de declarar la emergencia económica y no lo hace. Desdevolveré esos votos en inversiones para el sector social. Como por qué yo tengo que decirle hoy al pueblo de Buenaventura, al pueblo colombiano, que tenemos que creerle ahora en la campaña electoral de Santos. No nos digamos mentiras. Es toda una estrategia electorera. Y a partir de eso, se declaró, el gobierno nacional planteó un plan de choque. Un plan de choque para darle respuesta a los problemas urgentes de Buenaventura. Y al día de hoy, ese plan de choque no se implementó en un 10%. Por eso, nosotros dijimos, aquí ya agotamos la vida del diálogo. Por lo tanto, dijimos, aquí no queda otra alternativa, que apelara a nuestro derecho constitucional emanado en la Constitución Política, el artículo 37, y es el derecho a las protestas. Fuimos a los diferentes sectores, invitando, involucrando a la gente. Poco a poco, la gente fue creyendo en esto y decidió unirse a su paro cívico. Porque este paro es de todos los bonaverenses, de todas las bonaverenses. En algunos momentos sentíamos demasiados cansancios, sentíamos que pronto no iba a salir. Es decir, nosotros avanzamos. Desde hace tres años y medio, nosotros nos reunimos todos los viernes. En las instalaciones de la antigua normal o de la diócesis, hemos estado un grupo de hombres y mujeres que creemos que la lucha de la no violencia y desde la protesta pacífica podemos exigir nuestros derechos. Y es como nos hemos sostenido. Yo creo que este ejemplo es para mostrárselo a Colombia y al mundo entero. En este paro cívico estamos todos los sectores de Buenaventura. Todo el mundo sintió que este es su paro cívico. Y fue tan importante la respuesta de la gente. El día 16 salimos las organizaciones organizadoras, 117. Pero el día 17 esto se multiplicó y salió todo el pueblo de Buenaventura. Salieron a los diferentes puntos de encuentro. Habíamos planteado desde nuestra metodología 11 puntos de encuentro. Para que la gente llegara, se encontrara, compartiera. Que toda la parte cultural, la parte ancestral, la danza, la música, pero también los juegos tradicionales. Y reflexionar sobre lo que hemos perdido y cómo trazar estrategias para recuperar o mantener esos valores ancestrales que nos permiten pervivir en el tiempo. Y la respuesta tan contundente del pueblo de Buenaventura fue que el segundo día teníamos 47 puntos. El tercer día teníamos 67 puntos. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que nos ha dejado este paro. Que cuando nos unimos, cuando creemos en nosotros mismos, en nosotras mismas, podemos lograr cosas grandes. La organización del paro fue tan efectiva que apenas pasados tres días, desde su inicio, el gobierno respondió con ataques a la población. El ESMAD no dudó a la hora de agredir a la ciudadanía, más allá de que ésta no renunció al carácter pacífico de la movilización. Sin embargo, centenares de víctimas se reportaron, entre ellas niños sofocados por el gas. Nuestro pueblo se cansó, solo quiere reivindicación. Los pátalos, cuando son simplemente miembros de nuestros pueblos, aburridos, deben a su gente ser dañada. Los pátalos son ustedes que van a dar el mar. Los pátalos son el ESMAD. Los criminales son ustedes. Esta cantidad de despliegue militar, ni cuando estuvo el más alto pico de paramilitarismo y guerrilla de este pueblo lo trajeron. Tanto miedo los tienen, tanto miedo tienen el ejercicio de la soberanía del poder, del pueblo. Somos más peligrosos que los paramilitares y los guerrilleros juntos. Somos más peligrosos nosotros. Así que de aquí no nos vamos. No responden por los que nos están matando allá. Háblen con quien tenga que hablar y de aquí no salimos. Porque los que están allá no son perros como los pátalos aquí. No somos perros. No somos perros. Estamos dispuestos a lo que sea. Y judicialízame si les da la gana. Como dicen mis muchachos, ya no hay miedo a nada. Entonces, durante el paro, había varias dificultades, ¿no? Por ejemplo, la gente que mencionaba mucho, ¿no? ¿Por qué este toque de queda aplica solamente a nosotros y no los tractamulas? Las declaraciones del ministro de Defensa ayer fueron esas. Vamos a sacar nuestra mercancía como de lugar. Sin importar las personas, sin importar los niños, sin importar las mujeres embarazadas, sin importar los ancianos de nuestra ciudad. Entonces, no hay confianza en la fuerza pública, en mucha gente que existe aquí. Porque hoy, cuando llevamos ya 19 días de resistencia, de paro, donde la respuesta del Estado no ha sido más que irse en contra de la comunidad, mandándonos las fuerzas públicas para que atropellen al pueblo, y el pueblo ha resistido. También había un problema en la zona de interacción. Durante un paro es importante que haya una interacción entre ellos en protesta y la fuerza pública, para evitar que pasara aquí, ¿no? Había una protesta pacífica y había una respuesta de la fuerza. Por ejemplo, lo que hace el presidente, Juan Manuel Santo Calderón, premio Nobel a la Paz, cuando nosotros los bonaverenses le pedimos, le reclamamos las necesidades que tenemos y es obligación del gobierno suplirlos esas necesidades. Y cuando le reclamamos, lo que hace es mandarlo fuerza pública en respuesta a las necesidades que le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo agua y los manda policías del ESMA. Le estamos pidiendo educación, le estamos pidiendo salud y los mandan más soldados. Entonces es importante entender que en estos casos es crítica que hay una interacción, porque cuando se empiece a perder la confianza, se va a crear un ritmo propio en la zona de las violaciones. Ya han sido muy desesperados los ánimos ya por parte de todos estos ataques que ha venido haciendo la fuerza pública de manera desenfrenada, pues se han sobrepasado, se han extralimitado al término de lo que corresponde dentro de ellos y pues han incursionado incluso dentro de los barrios y no queremos realmente que eso siga sucediendo aquí en Buenaventura. Estamos en proceso de hacer un monitoreo rigoroso en la zona de qué está pasando en cada zona. Estamos documentando y estamos haciendo interacción con la fuerza pública, indicando que aquí pensamos que había exceso. Solamente el único distractor o el que está generando violencia en Buenaventura se llama ESMAD. Aquí hay una necesidad de investigar de manera interna para ver, por ejemplo, varios heridos. Hay un problema en la zona de que estos impactos colaterales de gas de los niños y niñas fueran apropiados en la zona de la acción de la fuerza pública o no fue apropiado en la zona de dimensión de qué pasaba. Entonces, para nosotros es importante que había heridos de niños y niñas, heridos de todos los tipos. Pues oficialmente nosotros no tenemos reporte por parte de la fuerza pública. Hay en los comentarios que hay tres policías heridos, pero frente a una comunidad como de cientos, ya tenemos por parte de los miembros de los derechos humanos de aquí en Buenaventura, tenemos alrededor de unos 160 y pico de personas reportadas y otras que no lo han hecho por miedo, porque incluso se ha llegado hasta a la amenaza por parte de algunos miembros de la fuerza pública de impedir que la gente entre a denunciar con libertad. Entonces hay una necesidad para examinar exactamente el contexto de eso, para facilitar que hay una respuesta adecuada en la zona del Estado, en la zona de este tipo de violaciones. No le estamos pidiendo al Estado otra cosa, vivir en dignidad y en paz. Y que por favor no nos sigan atropellando de la manera como lo han venido haciendo, sino que nos respeten porque también somos Colombia. Somos pacíficos, pero también somos Colombia y nos merecemos vivir en la dignidad que vive el resto del país. Luego de 22 días, el gobierno accedió a la creación del Fondo Autónomo para Buenaventura, que surgió como respuesta ante la negativa de la Declaración de Emergencia Social, Económica y Ecológica para el Distrito. Este fondo está proyectado para 10 años. El acuerdo contempla una adición presupuestal de 1,5 billones para el Distrito, de los cuales 800 mil millones saldrían del Presupuesto General de la Nación, 300 mil millones de pesos vendrían de impuestos a las empresas en el puerto y el resto se gestionaría a través de un crédito internacional. Estos dineros se destinarían en Alcantarillado con una inversión de 350 mil millones de pesos, 183 mil millones son para la ciudadela hospitalaria, 170 mil millones para la infraestructura educativa y 600 mil millones de pesos son para la parte de recreación, cultura, deportes y para la generación de empleo. El paro fue suspendido a la espera del cumplimiento de los acuerdos. Recordemos que Buenaventura ha sido engañada durante años con falsas promesas. Eso quiere decir que no van a aceptar más incumplimientos, por lo que advierten retomar el paro en el mes de agosto en caso de no ver resultados. Más allá de los acuerdos logrados, quedan unas incógnitas en lo que se refiere al territorio y la relevancia que el gobierno le ha dado al sector portuario por encima de la población. Porque estamos rodeados aproximadamente de cinco puertos. El puerto de Buenaventura del puente, hacia allá que se llama la isla, es de blancos ya. Esos puertos producen millones de dólares, pero en la ciudad no se ven reflejados. El día pasado también se hizo una manifestación protestando lógicamente porque las infraestructuras en cuanto a vía pues están bastante deterioradas. Y al frente veo la maquinaria de la parte portuaria que sigue andando y que es la que nos ha tenido un olvido, un atraso. Toda la iniciativa de las sociedades portuarias son las que le apunta económicamente el apoyo, olvidándose que detrás de ese muro hay una población que necesita y que quiere desarrollo de ciudad. Porque vemos que los dueños de estos puertos o los socios son los mismos que gobiernan el país y no les interesa nada lo que es en sí la ciudad, solo están interesados en los puertos. Hasta la policía hay más de dos mil aquí y están de allí para allá y cuidando la entrada de las tratomulas, pero el resto de los barrios no hay. Están interesados solamente que salga su mercancía. Aquí estamos hablando de un pueblo que genera muchos recursos por la mercancía que entra y sale por este pueblo. Porque es que Buenaventura no es un parásito, Buenaventura es una ciudad que produce. Que le entrega por impuestos al gobierno nacional 5.7 billones de pesos anuales. Y lo que le regresan a Buenaventura por lo que produce es algo que le da uno hasta tristeza y gana de llorar. ¿Cómo es posible que a Buenaventura no le retribuyan nada de esa plata? Solo 220 mil millones de pesos al año. Pero lo poquito que él manda para que Buenaventura pronto lo puedan organizar, los ladrones se la llevan. Eso es lo que está pasando aquí en Buenaventura actualmente, con esta problemática te paro. Pero no solamente eso, también los gobernantes que han hecho de todo un poco su proceso. Que realmente no les interesa nada lo que es la problemática de la ciudad, sino que simplemente ellos se interesan por sus beneficios propios. Necesitamos que ellos se comprometan con la ciudad y con cada uno de nosotros. Un poco más de ponerse la mano en el considere, pero es eso. Son los políticos los que tienen espacio. También ellos mencionaron un otro factor estructural. ¿Por qué el puerto tiene una excepción para construir en una zona frágil, ambiental? Y nosotros que tenemos muchas estructuras, no podamos tener título, ni seguridad jurídica, entonces no podamos tener acceso de servicios públicos. Para el 2050 tienen un proyecto donde este territorio, de aquí donde estamos ubicados, hacia allá no aparece la población. No aparece, aparece zona portuaria, hotelera e industrial, aparece, pero la población no aparece. Es decir, en el año 2050, ¿dónde estaremos nosotros o nuestros hijos? No estaremos en este lugar, porque ellos están interesados en este lugar para expandir su sector portuario. Hay un problema serio con la cuestión de la canalización, de el acceso a la bahía. Nos perjudica comenzando la situación de la dinámica de las mareas. La dinámica de las mareas hace la erosión costera. Eso nos está dañando las playas, nos está dañando los bancos de pesca y nos está contaminando los manglares. Sí, cuando hay pleamares y bajamares, en esa dinámica hay veces que rellena y otras veces que quita arena de la playa. En este caso va a estar quitando, porque es mucha la velocidad que tiene la marea. Claro que no hay un estudio ambiental. La licencia ambiental que les dieron no está ajustada a la necesidad de tener la protección de los recursos que tenemos los manglares y la reparación del daño que se nos está haciendo económicamente. Y aparte de eso, están botando los sedimentos en un lugar no alto, porque llevan desde el 2006 echándolo ahí mismo. Son 11 años botando en el mismo lugar. Esta situación es bien difícil porque nos tienen abandonados desde hace muchos años y a eso se agrega la discriminación racial. Porque cuando estamos en Buenaventura, llegamos a la pesquera y en vez de sostenerlos el precio, no nos lo sostienen, sino que apenas entra un poco de producción, nos mervan el precio. Y siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Porque cuando nosotros presentamos un proyecto de aquí que es bien preciso, que es técnico, otros presentan y dejan los nuestros por fuera y aceptan los de otras partes del país. Así como está la captura y como están las cosas económicamente hablando, pues no tenemos una forma de ahorrar, decir, no, este año voy a llevar a mi familia a otro lugar. O sea, la pesca no nos está dando para sacar a nuestra familia, hacer un ahorro aparte. Estamos al tanto de los acontecimientos venideros y esperamos que el gobierno le cumpla a Buenaventura, un pueblo que le recordó al país que la organización ciudadana está por encima del modelo de desarrollo neoliberal. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Y gracias al pueblo bonaverense por abrirnos sus puertas, por su hospitalidad y calor humano. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info donde podrá consultar nuestra última edición 236, la cual contiene un especial sobre Buenaventura. Hasta pronto.